A estilo de Grupo Patrones A mi chata le gusta bailar, salgo loqueadito compadre, salgo loqueadito compadre, salgo loqueadito Es por eso que hay otra boca en su lado, su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, ese sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, ese sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Cada vez que la llevo a bailar, menos si me raspa compadre, menos si me raspa compadre Pivotines nuevos, no compadre, no bailes con ella compadre, no a mi torre lejos compadre, no a mi torre lejos Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, ese sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, ese sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y así se baila compadre, en puro grupo, patrones Mi compadre Jordi, mi compadre Edgar Y mi compadre Héctor, por acá presente La mujer se venda Y me soy como quiera ser, mi compadre Porque me baila bonito por allá en su casa, compadre esos botes A bailar con las covas ya Y pegadito Atendejo a ti Y pegadito Ven en las orejas vengo, de allá les traigo mi canto Al uno soy de la vida, la vida que enseña tanto Un cabellón de la sierra, me enseñó a gozar volando Lo mismo por las alturas que bajo suelo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Y beco Así no vas, beco Con la gente derecha Y beco A ir a compadre Y beco Y por otro patrón ya sabe Soy como otro amañado Que cuando miramos angra No quiere cariño en cielo por alta que sea la tranca En las orejas vengo, de allá les traigo mi canto Respeto a los más humildes, del más diablo me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Dóveco Y no hace bonito ¿Y cómo se baila viejo? Que sáquenle por lo de la compadre Y un puro, bro, patrones ¡Ay no va! Eso ¡Ay no va! ¡Gracias!